Hola, disculpa el desorden. Esta es nuestra primera elección nacional y hemos estado trabajando como locos para llegar a este momento. Como parte del Frente Amplio, estamos levantando la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez y bueno, como Revolución Democrática, también estamos apoyando otras 30 candidaturas que buscan un espacio en el Congreso. Pero no para cualquier cosa. ¿Qué es por el ajetreo de las campañas que a veces se nos olvida cuáles son las ideas que nos llevaron a este momento? A ver, mejor acompáñenme. ¡Gracias!